Para el próximo lunes 26 de enero podría ser bloqueada la grita de importación de Tijuana luego de que los comerciantes involucrados en la legalización de autos usados en Baja California programaron una manifestación en todos los puertos fronterizos con actividad comercial para exigir que las autoridades federales pongan atención a sus demandas. Desde hace cinco meses ha complicado la importación de vehículos por lo que los comerciantes exigen eliminación de los precios estimados, así como la apertura de los comercios ante los autos usados, eliminando las nuevas disposiciones federales y los altos impuestos para los usuarios. En caso de que las autoridades federales no hagan caso ni compromisos serios, el bloqueo de la grita de importación será permanente. El 95% de todos los autos que se mueven aquí en la frontera son americanos y todos los tijuanenses tenemos la necesidad de importar o nacionalizar una unidad a un precio justo. Entonces esto ya viene a pasar a ser un problema social. Somos los mismos productos que las agencias o las armadoras que se encuentran en el país fabricaron y en su tiempo ellos pusieron en el mercado y simple y sencillamente nosotros los estamos regresando al mismo mercado, sus mismos productos, sus propias marcas y aún así a la vez la gente les consume en partes, ellos venden sus patentes de sus partes, ellos siguen recibiendo ganancias de todas las partes que se venden de sus marcas, las cuales nosotros les hacemos favor de acomodar.